Bueno, vamos a descomprimir con este adelanto de lo que va a ser hoy. Hoy sí o sí, se abre el portón de la casa de Shakira y entramos. Vamos a ver. Bueno, estamos yendo a la casa de Shakira. Lo hicimos en Barcelona y lo vamos a hacer también acá en Miami Beach. Vamos a ver si está y tocarle el timbre, como hacemos siempre. Shakira, soy yo, Seriani. ¿Te acordás de mí? Te defendí todo este tiempo con Piqué. Comadres, y lo que nos vamos a enterar, porque sepan ustedes que a Javier lo tienen bien fiscalizado y hoy les vamos a comprobar cómo Shakira, con todos sus secuaces, ubican perfectamente a Chisme No Like y obviamente a nuestro Ken, el güero cabaretero. ¡Correcto! ¿Cómo hiciste competencia ya? Bueno, son muy inocentes, porque no pueden abrir un portón eléctrico así nomás. La seguridad es del brasilero este, pero lo va a echar en cualquier momento. No les estés dando ideas, déjalos así, querido. No les digas inocentes. Déjalos. No, pero está complicado. Hay que tener cuidado. Estamos en Miami. Parece que todo el mundo está nice. Ahí cualquiera puede entrar a la casa de Shakira. Y ahí el guiño. Cuidado. Vamos rápido con lo de Shakira. Ya ayer te dimos un adelanto. Se abrió el portón y el brasilero nos contó muchas cosas. Vamos a hablar. A ver, a ver, a ver. Muero por verlo. Sí, lo hice en Naya. Te vamos por fuera. Cuidado. Te vamos por fuera. Amigo. Rino. 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 Me volvió a abrir. Mira que está. ¿Eh? Está ahí está en el carro, míralo. Rino. Habla, habla. Rino. Rino. Dile, dile a Shakira que está Seriani aquí. Que me quedo todo el fin de semana, el weekend. No, no, yo sé, pero digo, golpea la puerta. Si la ves, dile. Porque yo la quiero con mucho respeto. Sí, pero ella regresa un beso. ¿Eh? Ella regresa un beso. Yo sé, yo sé, pero bueno. Fuera de país. Ah, ok, ok. Dale. Dale, gracias. Bye. Bueno, señores. Se va Rino. Vamos. Bueno. Rino. Es guapinho, ¿eh? Bueno. Se va Rino. Qué lindo Tesla. Qué hermoso Tesla. Un Tesla de un color igual que mi Jeep. Mirá. Es un Tesla igual que el Jeep. A ver. Shakira llegó ayer a Miami de premio Juventud. Y él dice que no está aquí. ¿Ustedes qué creen? ¿Me abrió o no me abrió el portón? Eh. Me abrió el portón dos veces. Me la abrieron. Dos veces me la abrieron. Vamos. Ahí vamos a ver. Elisa. Sí. Vamos a ver el otro video. Lo vamos comentando. A ver. Sí. Vamos a ponerlo. A ver. Y nos cuentas porque qué fue lo que pasó ahí, Javier. Dale. Bueno, primeramente ella tiene un sistema de timbre muy complicado porque tenés que tener un directorio con el nombre. Ahí ubique a un tal Rino. Que es este brasilero. Un jefe de seguridad. Mi Rino fue el que abrió. Este es el primer video. Donde me abre el portón eléctrico. Justo cuando yo voy a acercarme. O sea, para poder negociar con ellos. No voy a poner el audio de lo que ellos me dijeron. Lo vamos a silenciar. Eh. Ahí está. Ese es Rino. Se dice el nombre. Ahí es Rino. Es el brasilero. Y vas a ver. Bueno, ahí golpeo primeramente. Eh. La casa de Shakira tiene ahí como en el costado donde está el personal doméstico. También salieron. Que fueron los que me dijeron que la mamá de Shakira no está. Está en Colombia con su papá. Y que Shakira tampoco estaba. Yo pensé que estaba porque me habían dicho que después vimos que estaba con Raúl Alejandro en un río en Puerto Rico. Pero vamos a ver porque abren el portón eléctrico. Algo que no deberían hacer porque nos parecen. Está aquí. Sí. Error. 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 O no sería coincidencia que él iba a decir que salida. No, no. Porque él sale en segunda. Mirá. Esta es la primera vez. Él sale y me enfrenta. ¿No? Yo entré. Pero qué bueno que no entraste del todo porque aquí en la Florida si tú tocas propiedad privada, si tú tocas propiedad privada, te pueden pegar un tiro. Ahí está. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mamá. Guapo el brasilero. Sí, nuestra fuerza está mal. Él me dice, le digo, Shakira está aquí. Me dice que Shakira no está. Le digo, sí, Shakira. Ahí va. Le dice, no. Ahí es lo que me llama la atención. Le digo, decíle que está Seriana. Y él va a consultarle a las mucamas que no las... A ver si las tomo... Ojalá que las hayan buscado. Es una locura porque te ha dejado ahí solo. ¿No? Si tú eres un loco y si eres un loco. Con la puerta abierta. Ahí, qué lástima, el costado. Ahí al costadito estaban las mucamas que salieron. Ahorita se va a ver. Se van a ver. Sí. Las dos enfermeras domésticas colombianas. Ahí salen y me dicen, Seriana, la mamá está en... Me cierra la puerta. Qué lástima. Fíjate, Javier, que esto, digo, nosotros no habíamos entendido bien, pero lo que nos estás diciendo, que se abrió la puerta, este es el primer video, porque hiciste una negociación para poder luego ya tomarlo a él saliendo del carro, que es cuando te dice que llega... ¿Cuándo te lo dijo? En este video que quitaste el audio para ponerte de acuerdo con ellos, ¿cómo estuvo? En el primer video, ahí está, ahí está, ahí está la empleada, ahí están las empleadas, ahí están, ahí están. Estas dos muchachas me dijeron, Seriani, la mamá de Shakira está en Colombia con William. Pero a ver, ¿cómo, cómo? ¿Sabían tu nombre? Sí, sí, claro, claro. Bueno, ellas ven chisme, no la hay, y además, bueno, creo que son de... Son latinas de acá, de la Florida, y ahí el brasileño, le digo, que Shakira está contenta, está enamorada, me dijo, no te puedo decir nada de eso, ¿están contenta con la casa? Dijo, sí, están contentos, porque yo sé que a Shakira esa casa no le gusta mucho, no la ha podido vender, pero ahí están las empleadas domésticas de Shakira, que salieron medio asustadas, como diciendo, ¡ay, Dios! Viste, mira, ahí están todavía, ahí están todavía muy preocupadas, y el brasileño le abrió la puerta. ¡Ven, le dicen adiós! ¡Ay, corazón! Comadres, esto es algo bien importante. Fíjate, Javier, cuando tú estuviste en Survivor, nosotros estábamos en contacto con gente del personal, entonces, para que ustedes vean, por eso, Chismen o Like siempre puede traerle súper buen trabajo, porque la gente que trabaja con las estrellas es la que nos pasa información. ¿Se dan cuenta cómo, Javier, tú no conocías a estas señoras, y hasta tu nombre te llamaron, ¿no? Sí, 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 por eso ya salieron, porque si hubiera sido un reportero normal, me decís, bueno, no me hubieran abierto la puerta, digo, no sé qué fue a negociar este hombre adentro, porque él lo primero que hace es hablar con ellas. Ellas salen, me reconocen, y entonces salen a explicarme, Soriani, por favor, no está Lidia, Lidia está en Colombia con William Mebarac, y entonces Shakira tampoco, porque es verdad, Shakira iba a volver y se quedó con Alejandro Rowe en El Dorado, en un río, y la verdad que sí, todo lo que me dijeron es verdad, y que vuelve en un mes Shakira también. Aunque él salió, no sé si la iba a buscar, o sea que salió, también es raro que la dejes toda en la casa a la señora, él es el que perecedida, pero bueno, ahí está. Pero vamos a continuar, mi querido Javier, porque tremendo sustazo que le pusieron a Shakira, ¿cómo estuvo esto de que no sabía ella que le iban a meter una rata, o salió una rata de verdad? Vamos a verlo y ahorita lo comentamos. Ahí está, ahí está. Pero el grito que da, ¿qué fue lo que pasó? Javier, hasta dejó la peluca ahí que tenía puesta para que se viera más abundante el cabello. ¿Qué fue esto, Javier? ¿Sabía que iban a meter una rata o salió de improvisto? Yo creo que sí, pero es como que, sí, porque en el video aparecen las ratas, que es la basura donde dice ella que estuvo metida, y supongo que debe ser Piqué y su familia, entonces, mira, 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 mira. ¡Me muero! Si estás grabando, te ponen una... Mira qué susto se pegó Shakira con esta rata, así que bueno, pobre Shakira, salió a heridosa con su copa vacía. Pero bueno, Elisa... Oye, pero ¿estás de acuerdo que nosotros las mujeres no soportamos? O sea, me gustaría que escriban aquí en el chat, aparte de que nos digan si ya compartieron y nos regalaron un like, de dónde nos escriban y que nos digan si les gustan las ratas. Yo te digo que automáticamente veo una rata y siento un asco y un miedo, no sé. Siento como que se te suben al cuerpo, aunque tú no quieras y que te muerden. Igual las cucarachas, las cucarachas de rata. Pero las cucarachas sobreviven a la sabón pasatón. Sí, y sin cabeza también. Ay, sí, sí. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Gracias! ¡Gracias!